Estamos esperando todo el año para jugar esta clase de partidos. Tiene una carga muy grande de lo emocional, de lo psicológico. Yo creo que ahí se empieza a jugar. En este tipo de partidos no hay tabla, no hay nada. Nosotros vamos con la cabeza en ganar. Nos preparan para ganarlo de chico y apuntamos a eso. Obviamente que después con el correr del partido hay que ver cuál es la conveniencia, pero nosotros vamos a salir a ganarlo del primer minuto. Y bueno, así que estamos en esa línea de prepararlo de lo táctico, escuchar lo que nos dice Álvaro para contrarrestar los puntos fuertes de Peñarol y para potenciar los puntos fuertes nuestros. Así que venimos por esa línea, como te dije, y tratando de prepararlo de la mejor manera. ¿Y cuánto cambia para un zaguero en caso de que jueguen chico y viatric? Bueno, en realidad ya lo vivimos cuando también jugaba Fernández con viatric, que si bien no eran de las mismas características, eran dos jugadores de área, dos jugadores fuertes, corpulentos. Como te digo, tratamos de, bueno, con el material de video y mirando algún partido, ver qué puntos fuertes tienen, cuáles son las debilidades y atacar ahí para poder defenderlo de la mejor manera.